Te quiero otra una noche en este soñado de ti Y mi corazón ya que tanto amor no puede latir Cuando aquella edad rosa en tu mano se pierde cero Se empieza a los ríos en todo mi cuerpo estremecer Sobre mi corazón grande y tenga voz de mano mi amor Sobre el que me gusta todas las mañanas a salir del sol Que quiere volver a rozarte Que quiere volver a rozarte Y mi corazón ya que tanto amor no puede latir Para ver si quedan sobre la arena el perfume del fuego Solo desde el salón estás diciendo ver mi luz Solo mis sueños solo por mi luz hoy quiero vivir Sobre mi corazón grande y tenga voz de mano mi amor Sobre el que me gusta todas las mañanas a salir del sol Que quiere volver a rozarte 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 Que quiere volver a rozarte